Bienvenidos, quiero agradecerle la presencia en la primera jornada del Made in Italy, un evento nuevo promovido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia para celebrar la creatividad y la excelencia italiana aplicadas al desarrollo económico y social. Presento a nuestros hóspedes, Marisa Baldassarre y Fernando Gómez Docena, que son indispensables para nuestra celebración, y van a conversar sobre el tema Influencias sobre las Ideas y Prácticas del Vestir en Argentina. Quiero agradecer al Instituto Italiano de Cultura y a la editorial Ampersand por haber organizado la primera celebración del Made in Italy sobre las influencias sobre las Ideas y las Prácticas del Vestir en Argentina con Marisa Baldassarre, que está aquí con nosotros. Gracias a todos, todas por estar acá. En mi ferio occidental en general, cuando se vestía, pretendía adherir a la moda de las grandes capitales del mundo. No existe en este momento que yo trabajé en el libro la idea de vestirse a la Argentina, ciudades como Nueva York y ciudades como Buenos Aires con la impronta de la sastrería italiana. Nombrás mucho que Buenos Aires era como un referente para Latinoamérica. Muchos de estos inmigrantes logran un rápido ascenso social. Entonces, se posiciona también como un polo de modernidad. Veras revistas argentinas de moda, de figurines que ustedes hayan investigado o conozcan o que se pueden consultar. A los medios por ahí internacionales de moda que existen en el cono sur, mayormente están en Buenos Aires. No se puede pensar la moda del siglo XIX si no se separa o se escinde de la cultura gráfica. El sello Italia, y creo que, no sé, por ahí es mi idea, pero que se prolongó más allá de la moda, que se proyectó más allá de la ropa específicamente, sino a todo lo que tiene que ver con el diseño italiano. Talía ganó gran protagonismo con el Made in Italy y con la moda, cuando Milán se vuelve como capital de la moda en 1958. Hoy uno pone marcas de alta moda de diseño y todas las diez primeras que aparecen. Son muchos italianos. Y yo pensaba Gucci, Versace. Sí, Dolce & Gabbana. Los años que vos describiste son los años donde la mano de obra italiana no tenía buena fama. A pesar de esto, parece que los productos italianos tenían una gran consideración. El caso de los astres estaban bien reputados. Estaba muy segregada la tarea a propósito. Entonces cada persona realizaba una parte muy pequeña. Y eso permitía que ninguna persona pudiera resolver sola una camisa, donde esa segregación de las tareas permitía un control muy grande de la producción. Esta ola de inmigrantes que venían, en realidad, los españoles de las clases obreras, clases trabajadoras, sí, lograron tener una influencia, la estamos hablando luego de salir, ¿no? En la ropa urbana, los inmigrantes buscaron una asimilación. De hecho, vos cuando ves las fotos de la llegada de los inmigrantes al hotel de inmigrantes, cuando bajaban de los barcos, es muy difícil discriminar en base a lo que tienen puesto la nacionalidad de esas personas. Hasta nuestros días, Italia sigue siendo un referente de moda muy importante.